... No os veo, lo siento, no sé quién está hablando. ...me gustaría saber si le gustó el desempeño de su equipo en el partido, un criterio de lo que ha sido este juego de esta serie, y además, ¿cuánta diferencia debe marcar en miércoles ese primer juego, también otra vez en la final de la segunda fase? Bueno, yo creo que nos hemos adaptado muy bien en los dos partidos, en el inicial de la primera serie yo creo que marcamos diferencias, y eso es muy importante, y luego hoy ya sabíamos que Herediano nos iba a plantear este tipo de partido, que nos iba a apretar, no hemos entrado bien, y era el objetivo, el objetivo era entrar muy bien al partido, nos han hecho gol, y yo sí que luego he visto al equipo que ha ido creciendo, y hemos tenido tres situaciones muy muy claras en la primera parte, mínimo de empatar el partido, y la segunda parte, lógicamente, con espacios, pues Herediano iba a asediarnos con ese balón directo, por eso hemos tenido la de Jimmy, que la han sacado debajo de la portería, Herediano ha tenido también un par de ocasiones también claras, ha sido un partido al final equilibrado, que a nosotros nos vale, al menos a mí personalmente me vale para mucho, en cuanto a conocer, pues cómo es Herediano, cómo se mueve, cómo hace las cosas en casa, por eso también es el líder de la categoría, y luego, ¿qué me has comentado? Lo de abrir la serie, en casa, ¿cuánta diferencia debe marcar también? No sé, me hace ilusión pasar a la siguiente eliminatoria, me encanta jugar con mi afición, con nuestra afición en la cueva, y para mí es chulo, es importante, pero sí que es verdad que, bueno, que otra vez vamos a jugar un partido de 180 minutos, y que la eliminatoria, lógicamente, se decidirá en Alajuela. Don Iñaki, ¿qué tal? Hola. Buenas noches, Eduardo Castillo, estamos en vivo para Teletica Radio. Dos consultas, Don Iñaki, usted habla del conocimiento del rival, de lo que esta serie le puede enseñar, pero también cuánto aprende usted también de lo que hace su equipo, sobre todo la personalidad de su equipo, cómo maneja ese tipo de partidos, esa es la primera. Y la segunda, una valoración futbolística del rival en la final que el día deportivo de la Juvencia, ¿qué ha visto el equipo más rudo? Gracias. Bueno, a mí mi equipo me ha gustado en cuanto a que no se ha descompuesto nunca en el partido, siempre ha estado presente, obviamente, ha habido momentos en los que ha tocado sufrir, hemos sufrido juntos, y eso me gusta, ¿vale? Y ha habido momentos, yo creo, en los que hemos tenido, pues sobre todo espacios en segunda parte, que nos ha faltado probablemente decidir mejor y tener más claridad, pues en el último pase. Lo ha hecho muy bien Pemberton asistiendo a Jimmy, nos la han sacado ahí debajo de la portería, y cuando tú perdonas sobre todo lo de la primera parte y esa ocasión, pues lógicamente aquí vas a sufrir. En la siguiente serie, la siguiente final contra la Juela, yo creo que es un clásico, ¿no? Aquí es un gran partido. Yo no voy a descubrir a la Juelense, yo creo que tiene una gran palantilla, tiene un gran entrenador, y a partir de ahí, yo siempre digo lo mismo, decide el verde. El verde va a decidir quién está mejor, quién plantea mejor el partido, qué día tienen los chicos, qué confianza muestran. Entonces, yo hoy le decía a una persona que mi intención es disfrutar mucho de cada partido, transmitir, lógicamente, lo que quiero a mis jugadores, y el miércoles que viene, pues va a ser igual. Dominán, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. En vivo a través de Columbia. En las últimas temporadas, el portero Aaron Cruz ha vivido una serie como de, como de cuestionamiento sobre su rendimiento, le ha costado ganarse incluso a la prisión. ¿Qué valoración hace usted del portero que tiene, y después incluso de un partido como el de hoy, le creo que saca una nota alta, que le ha parecido Aaron Cruz? Y lo otro, a miñaki, en nuestro país ha hablado mucho de los técnicos españoles, para la llegada suya y la llegada del señor Rudé. ¿Qué valoración hace también de eso, de dos técnicos extranjeros en la final del fútbol nacional, y lo que se dice alrededor de que, incluso como una especie de debate técnico-tico versus técnico-español? Gracias. Bueno, yo creo que la mejor muestra de lo que es Aaron Cruz lo hemos visto hoy. Yo creo que es un portero muy completo, es capaz de manejar los ritmos, es capaz de parar el partido, es capaz de lesionarse, porque tiene un, la verdad que tiene el tobillo y la espinilla, tiene un golpe muy, muy fuerte y venirse arriba. A mí me genera confianza, es un chico con mucha, mucha personalidad y hay algo que me gusta, él siempre quiere mejorar, él siempre quiere crecer. Hemos hecho muchos cambios a nivel táctico y sobre todo a nivel defensivo, pues en todo lo que es pelota parada y demás, y él cada vez participa más, cada vez tiene más inquietud, y eso le va a hacer, yo creo que mejorar muchísimo. Segunda pregunta. ¿Qué sabe el señor Rudin? ¿Qué opina de que dos técnicos, digamos, españoles, en este caso, tienen la final? Yo me, o sea, me alegro que, pues que esté Albert Rudin aquí, no tengo el placer de conocerle, va a ser una semifinal, pues, chula, en cuanto a que, bueno, pues hay dos técnicos extranjeros, pero yo soy de, y siempre lo he sido, de dar el merecimiento a todo lo que es el futbol tico y a todo lo que son los técnicos de aquí, de Costa Rica, todos los entrenadores que hay, tanto segunda división como primera división, yo sé lo que es llegar y la dificultad que es, pues, salir desde arriba, yo entrenaba en Alevines, ¿vale? y he llegado, pues bueno, a dos primeras divisiones, una vez en Croacia y otra vez aquí, entonces, para mí es, tienen el mayor respeto del mundo, los valoro muchísimo, porque me parecen personas entregadas, yo sé lo que es ser entrenador y sé que son 24 horas y la verdad que yo no puedo decir ni una palabra mala porque además mi staff es todo de Costa Rica y la verdad que estoy súper orgulloso de tener ese staff. domina que buenas noches, sepamos que estamos en vivo para Radio Monumental, dos consultas, la primera, el Deportivo Zapriza fue el equipo que mejor jugó en casa durante la fase regular e incluso en el partido de ida a esa semifinal consiguieron una victoria votada, sin embargo, como visitantes, ni tan siquiera llegaron al 25% de rendimiento, es un tema que lo ocupa sobre todo por el hecho de que hicieron allá en el estadio Alejandro Moreira Soto y la otra consulta domina que ver si usted me puede regalar un criterio sobre Carlos Villegas que sobre Villegas y precisamente que ha sido titular desde que usted ha llegado sobre todo en estas estalles y por qué lo decide tomar en cuenta, gracias. A mí, os creo que la otra vez comentaba, a mí no me preocupa, yo sé que estos partidos son distintos a la liga y hoy lo hemos visto, yo creo que el equipo ha competido fenomenal por momentos cuando se ha adaptado en la primera parte en el campo ha sido capaz de generar a Herediano tres, cuatro situaciones tres clarísimas de gol que no sé quién se las ha generado porque yo he visto muchos partidos he analizado a Herediano y es complicado meterle mano entonces tenemos una serie una final ahora con Alajuela y a mí me encanta he visto el campo que tienen y es precioso es igual que el nuestro me parecen campos estadios grandes estadios bonitos y yo creo que van a ser dos partidos de mucho nivel y seguro que a los espectadores a los afineados pues también les va a gustar y Carlos Villegas es un chico al que le hemos dado confianza porque en nuestra opinión es un jugador que tiene potencial no es fácil tener un jugador que tenga recorrido de ida y vuelta no es fácil tener un jugador que tenga uno contra uno tanto para derecha como para izquierda no es fácil que un jugador con balón en lado contrario llegue al área ¿vale? tenga esa presencia y bueno son chicos tanto Pemberton Villegas Jimmy son jugadores pues un poquito yo diría especialistas ¿vale? específicos de esas posiciones y la verdad que estamos satisfechos con ellos estamos contentos señor Iñaki buenas noches Adrión Barbosa de Deportes del Casado de Radio Nacional dos consultas la primera me parece que fue un juego muy inteligente aparte de ustedes porque el que tenía que apostar era el equipo de Adriano y ustedes cerraron filos marcaron cuando tenían que marcar inclusive fueron al frente en algunas ocasiones y lo otro la recuperación de aquí a mí porque un campeonato que apenas está empezando a conocer que está en la primera final de esa primera etapa porque el heredero esperará rival de la liga alza prisa la recuperación no es tan pronta porque hay que recibir mañana y luego ya miércoles esperar el partido suficiente ¿cómo pueden tener ese rendimiento si usted quiere darle alza prisa para una gran final? Gracias Bueno lo primero no no estoy contento con los primeros siete minutos del equipo porque además es que nos han hecho gol en el único regalo prácticamente que hemos hecho en el partido y sobre todo en la primera parte y luego sí que he visto a mi equipo manejar el partido y llevar el partido a donde nos interesaba y eso es lo importante teniendo en cuenta que Herediano es muy buen equipo es el líder tiene una grandísima plantilla y sabes que te va que te va a apretar entonces por esa parte yo creo que bueno pues hay cosas positivas y cosas cosas que tenemos cosas que tenemos que mejorar segunda pregunta vale pues para eso soy muy muy pragmático en cuanto a que seguro que vais a preguntar por Mariano y por Ricardo el que no está al 100% no va a jugar nosotros teniendo partidos miércoles miércoles domingo es muy importante la frescura es muy importante todo lo que es la parte emocional ya no solo pues a estas alturas juega pues lo táctico yo creo que eso es tremendamente importante y estamos demostrando yo creo que están jugando jugadores jóvenes en algunas posiciones que nos están dando yo creo que un gran rendimiento los cuatro equipos que jugaron esta fase todos ganaron un partido la diferencia terminaron siendo los goles eso podría ser o podría ser un adelanto de lo que se viene de la efectividad cuánto puede pesar en esta lona que vivo sin duda a ver yo he vivido eliminatorias pues de Copa del Rey he vivido eliminatorias también de ascenso en España son partidos en principio cerrados y son partidos en los que el detalle en las áreas marca la diferencia van a ser partidos no igual con tanta alegría no con tanto desparpajo no igual con con eso con ese riesgo porque sabes que te estás jugando muchísimo pero sí que es importante pues manejar manejar sobre todo los tiempos del partido y observar cuando te toca ser yunque yunque soportar y cuando te toca ser martillo pegar para mí eso es clave en las eliminatorias que te toca Gracias.